Compresores Hola amigos de Guzmán, hoy vamos a presentar en este caso compresores. Compresores que pueden utilizarse tanto para vehículos livianos como pueden ser automóviles o bien para la línea de 4x4. ¿Qué característica tiene? Estamos hablando de un compresor reforzado, doble pistón, pistón de aluminio, no es pistón plástico como vienen los de supermercado y además viene con una linterna con LED como para utilizar en el caso de una emergencia o una salida nocturna. También viene con los bornes, con la bornera para ir directamente hacia la batería para darle obviamente una capacidad de inflado mucho mayor. Conviene siempre tener el motor en marcha para que no se caiga la batería cuando uno está inflando. Además viene con un pico de acople rápido y una manguera totalmente extendible y muy cómoda como para usar en cualquier momento. Un cable también viene, el cable de la batería tiene 3 metros, o sea que le da una distancia para poder inflar las 4 gomas sin ningún problema y además viene con un manómetro que le da la capacidad hasta donde uno quiere inflar. También trae un bolso para guardar en cualquier momento, en cualquier lugar, tanto en la guantera o en el baúl para que no lo tengan que perder. Y además viene con los adaptadores en la bolsita para todo tipo de inflables o bien bicicletas, pelotas o bien obviamente la goma. Este producto, como todos los productos de esta calidad que trabajamos, lo tenemos en nuestra página web www.accesoroguzman.com.ar Si querés estar actualizado con los accesorios, suscribite a nuestro canal y si te gustó el video, dale me gusta.